Contacto visual con 10.44 a gran velocidad por Eastwood Rise. Muestro prioritarios. Arresten a todos los 10.44 en el transcurso de la carrera. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones. Apoyen. Leer a drogas. Atención, agente en el transcurso de la carrera. Central a todas las unidades. Persecución de un corredor en curso. Unidades en la zona. Acérquense y apoyen al agente en persecución. Voy mano a mano con un 10.44. Persecución de un 10.41 en curso. Agente solicita refuerzos. A todas las unidades. Persecución de un 10.41 en curso. Agente solicita refuerzos. Un agente aviso a un corredor e inicia persecución Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos Agente en persecución de vehículos sospechosos, solicitando refuerzos Central, sospechoso avisado, código 3, código 3 A todas las unidades, los resagados intentan descolgarte, cambio Aquí tenemos una unidad en persecución de usos sospechosos de 10.44 Agentes cercanos apoyen Atención, agente en código 3 tras un posible corredor Unidades en las inmediaciones, apoyen Corredor neutralizado, continúan con la persecución del resto Tenemos un criminal menos en las calles, control Recibido, locales y arresten al resto de 10.44 de su zona Hemos neutralizado a un corredor Central, el sospechoso ha sido bloqueado Otros pilotos siguen sueltos 10.44 para el arresto, continúan persiguiendo al resto de sospechosos Tengo un piloto frente a mí, no a Minora, en su persecución Algún otro dato sobre el vehículo, fabricante, modelo, cambio Descripción del vehículo, Macerati, Gran Turismo Atención, agente en código 3 tras un posible corredor Unidades en las inmediaciones, apoyen Agente en persecución de vehículos sospechosos, solicitando refuerzos Cuidado, este tipo va dando bandazos Los corredores están destruyendo bienes públicos con sus coches Unidades, intervengan Refuerzos disponibles, cambio Tengo indicios de un posible 10.44 cerca de aquí, voy a investigar Centro, persecución en justo, conductor cerrario en 11.51, procedo a interceptarlo Recibido, código 3 autorizado, input de sus avances, cambio Del Pedro, un hijo de anya, está seguido sospechoso Central, tengo otro sospechoso a la vista en persecución de varios objetivos He visto a otro sospechoso, mostradme en código 3 Un agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad, solicita refuerzos, unidades respondan Un agente aviso a un corredor e inicia persecución, su unidad está en código 3 y solicita refuerzos Atención, control, ahora voy tras múltiples objetivos a gran velocidad, solicito apoyo 10-6, permanezcan a la espera camión He cogido a un piloto Agente en persecución de vehículos sospechosos, solicitando refuerzos Contacto visual con un agente arrestando a un 10-44 Sospechoso del código 3 detenido, repito, sospechoso del código 3 detenido, lo tenemos Bien hecho, continúe tras el resto de objetivos de su zona Tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 10-44, agentes cercanos, apoyen Central a todas las unidades, persecución de un corredor en curso, unidades en la zona, acérquense y apoyen al agente en persecución